La Policía Nacional ejecutó una operación contra la extorsión originada en las cárceles municipales, delito que al cierre de este trimestre tuvo una reducción del 10% en caldas. Uniformados de la institución, en coordinación con el Comando de Reacción Inmediata, adscritos al INPEC y el Ejército Nacional, llevaron a cabo un proceso de registro en pabellones del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad Doña Juana del municipio de La Dorada. Sin embargo, y de acuerdo a las investigaciones, uno de los patios de mayor intervención fue el número 3, donde se identificó que desde allí se realizaban llamadas de tipo extorsivo. El procedimiento permitió incautar 13 celulares, 16 armas blancas, 9 sin car, 9 baterías de celular, 8 cargadores, 2 manos libres y estupefacientes. Los equipos incautados entran a un proceso de peritaje para identificar el tipo de llamadas y qué personas estaban siendo afectadas a través de la extorsión. La Policía Nacional actualmente trabaja en la investigación y desarticulación de bandas dedicadas a este tipo de flagelos. En Caldas, 14 personas han sido capturadas por extorsión, en su mayoría vinculadas a bandas extorsivas que se lucran de amenazas o engaños a personas que caen en la trampa.